Y seguimos inmediatamente, otra vez de regreso, Shinji MX con un nuevo video de Sonic Dash, Sonic Boom En este video vamos a agarrar los 3, 1, 2, 3, nos dieron un nuevo sprite, Innerbeams Appear, oh, eso está padrísimo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mierda, coles de plaza, en la comer Ahí está la familia dando apoyo ¡Órale! ¡Aguanta, jefa! ¡Aguanta! Vamos a ver si es infinito o no, porque la verdad, si es infinito, es poderosísimo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, es este vato, sí, es infinito ¡Mira, hasta brilla bien bonito el carijo! Dash, last 50% longer Este vale la pena, está súper padre ¡Órale, jefa! ¡Aguanta! Vamos a poner este Y uno que dice Dashbar, este, los dos, estos son, estos son los efectivos Este podemos poner Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estos dos Sprites, ¿cómo se dice en español? ¿Alguien sabe cómo se dice en español Sprites? Vamos a ver, porque a mí esto me parece... Y aquí tenemos este, que nos da 200 hoops Entonces, mira, nos quedó como anillo al dedo Como funda al machete ¿Ve? Ponemos a este vato y a este que nos da... ¿Dónde está? Dashbars Que los pone 80% más largos Los en el beams Y así vamos a poder juntar estos 200 hoops de manera inmediata, en chinga En una pitiza enorme Se ve la rosita, pero ahorita van a ver cómo... Tiene un puñalón el rosita ese, pero... La verdad, ahorita van a ver qué... Qué súper velocidad va a agarrar con los air beams Y toda la onda Así no importa que se tarde en llenar esto Lo que nosotros necesitamos es que nos salgan muchos... De los... ¡Ah! ¿Qué onda? Se me trabó la... La porquería esta ¡Órale, órale, 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 órale! Entonces, que aflojen los air beams Imagínense Aquí en la canción Alguien mándale un WhatsApp a la jefa que ahorita estoy ocupado ¡Ahí está el primero! Vamos a ver, estrenar ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Onte! ¡No, pues así está todo dar! Así hasta me vuelvo... ¡Religioso! ¡Ah, mi es! Es un apapacho Que no tiene precedentes Están a mis pies ¡Oye, mírala la jefa que aguante, vara! Que ahorita les mandamos un saludo ¡Ah, está intensa, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? No! Yo quiero el Ender Beam Como que Hay mucho sacrificio y yo no veo mucha acción Yo quiero más en el Beans Por Por cada mensaje de la jefa Yo quiero unir el Beans Así En fa terminamos este evento Mira, mira Para que la invoco Es una poderesísima madre Ahí estamos Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete Ocho, nueve Si saben contar Cuente conmigo pues Está impresionante Me la paso en los En los aritos estos En los rieles Todos los güeyes Ya no se me hablaba Así que está Oh ¿Ya? No sé si este se nervio En el morfineado Pero A mí me gusta A mí me gusta Yo la pruebo No, mira, ahí estaba Ahí estaba ¿Lo vieron? No lo agarré Ah, su puerta Y le están poniendo Y le están poniendo Canija Ahí está otro Ahí está otro Nos vamos Por once más Les dije que este Este nivel Este nivel iba a estar fácil Facilísimo Regalado Porque yo me la paso En el aire Volando Como todo un ¡Ahí hay otro! ¡Claro! ¡Qué combazo, señores! Bajamos al Interferie Y ahí está Otro poderosísimo Anillo de medallas de oro Mira, aquí Nos saltamos esto Con un super dash Luego se me va a poner Intensa la No, ¿por qué? Se me olvidó poner el Darle un sentonazo Ahí está otro Fácil Relajado Tranquilo Así es como se juega Este juego ¡Oh, no, no, no! ¡No! Debí de haber hecho El poder Infinito de Goku Pero bueno ¡Oh! Mira Lo cerré rápido Bueno, pues yo estaba Muy contento Muy emocionado Me funcionó Bastante bien Me dieron un montón De De regalitos A ver Aflojen los regalitos Dos Tenemos tres Al principio Y estos dos Ya son cinco Muy bien Muy bien Bueno, pues Espero que les haya gustado Esta es la transmisión final A menos de que Consiga comentarios Acerca de este videojuego La verdad Este tipo de videojuegos Me parece bastante repetitivos Como podrán ver Uno tiene que Invertirle bastante tiempo En hacer lo mismo En hacer lo mismo Una y otra y otra y otra y otra y otra vez Vamos a ver si aquí ponemos Algún tipo de Facebook Game ¿Qué es esto? Change age New credits Support Game Game settings ¿No? Bueno, no Aquí no nos dice exactamente Cuál es Este Cuánto tiempo hemos jugado Ni nada Los Estas Estos achievements Los logros Son bastante difíciles Un lock 5 characters Desbloquear 5 Personajes Yo llevo ¿Cuántos? 3 No más Imagínense Llevo ya No llevo mucho tiempo jugando Pero ahora es que no es tan Tan emocionante Desbloquear los otros Personajes No tienen unas habilidades Que tú digas Ay no mames Lo quiero un chingo Y Te tardas En Como Tienen Solamente 3 niveles El de la montaña El donde están los Este Satélites Y el de la jungla Y de esos 3 No sales nunca Estás ahí Jugando una vez Y otra vez Y otra vez Los mismos Pero realmente No es No es No tiene mucho sabor Este videojuego Yo por eso No gasté Ni un clavo Pero en estos 4 días 5 días Que lo he estado jugando Que se me podrán ver Este Pues ya Desbloqueé Algunos De los De los logros El nivel 1 Es fácil El O sea El Puras 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 tonterías No la verdad Y Ok Espero que Si a ustedes les gusta Este videojuego Y les gustan mis videos Pues sigan Dándome Muchos Likes Para poder seguir Recibiendo Muchos videos De este tipo Y otros videojuegos Vamos a probaros Los videojuegos Porque al parecer Este También ya es Bastante viejo Creo que está En circulación Desde el 2013 O algo así Entonces Les voy a probar También Otros videojuegos Que quizás Les gusten más Quizás me gusten más Porque yo me siento Un poco aburrido De Sonic Dash Sonic Boom Número 2 También voy a probar El Sonic Dash Sonic Boom O el Sonic Dash Número 1 Espero que También vean Estos videos Nos vemos pronto Hasta luego Número 2